Mi mamá, la pala y el río. Canción terruñera del interno. Dice de paso que vida infeliz. Dele que dele la pala responde cayendo en la roca feroz. Y en cada golpe se encorva la espalda de mamá que siente dolor. Charla la piedra y el río de palas de ropa si vieras así. Mientras allí en un ranchito con migas de trigo me duermo, gurí. Mientras allí en un ranchito con migas de trigo me duermo, gurí. Canta mi mamá la pobre batiendo la ropa con golpes así. Y el agua clara del río le dice de paso que vida infeliz. Charla la piedra y el río de palas de ropa si vieras así. Mientras allí en un ranchito con migas de trigo me duermo, gurí. Mientras allí en un ranchito con migas de trigo me duermo, gurí. Alán Gómez, el gaucho arruda. Grabaciones del año 1966. 66, auténtico intérprete del canto rioplatense. Y el agua clara del río le dice de paso que vida infeliz. Y el agua clara del río le dice de paso que vida infeliz. Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos, cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía. Oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás? Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía. Oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán, nunca, nunca, ay, ven en drag? Muy buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos junto al maestro Héctor del Valle. El gusto de poder saludarlos hoy en una nueva transmisión con un diferente ángulo al anterior. Quizá de este modo se puede apreciar mejor. Espero que se esté escuchando bien. Después vayanme poniendo en los comentarios. Había varios saludos ya. Pero antes de empezar a saludar a la gente, los saludo a ustedes Héctor. Buenas tardes y gracias por cabrestearme nuevamente para esta inquietud de la transmisión en vivo. Bueno, primero voy a tomar un sorbo por ustedes para brindar y acomodar un poco el garguero. Bueno, posiblemente sea una tradición y no puedo negarme ante una juventud como Lautaro que hace las cosas, me atrevo a decir, casi perfectas y me hace rememorar mis tiempos idos porque me hace siempre preguntas que son importantes. Yo fui un inquieto también en mi juventud. Tuve mucha disciplina, no fumé, no tomé, no jugué, no perdí tiempo de gusto, pero no tenía las ventajas que hay hoy, tan importante que explota nuestro dilecto amigo. Pero Lautaro, que lo quiero como si fuera hijo mío y algo más. Sabe dónde va, sabe dónde pisa y sabe muy bien lo que está haciendo. Es interesantísimo. Habría que conocerlo más de cerca para darse cuenta qué clase de juventud, en qué peldaño está parado como juventud. Y yo no me puedo decirle que no a esto porque también me gusta. Capaz que me gusta más a mí que a él todavía. Lo que pasa es que está acorde a las circunstancias actuales. Y me presto. Me presto, me gusta, es inquieto, siempre hay algo importante. Así que el placer es mío, Tato, de estar acá contigo. Esto lo dejo porque nosotros ya estamos contaminados. En cualquier momento somos boletas los dos, porque ya estamos. Bueno, pero listo. Bueno, gracias por las palabras, por la misión. Voy a ir saludando a algunos que están del otro lado y luego vamos a comenzar. Antes que nada voy a anunciar o mencionar estos dos artistas que estuvieron anteriormente sonando, antes de que arrancáramos la transmisión. Vamos a mencionar primero al segundo, digamos el que sonó al final, que fue un vals de Homero Manzi, la poesía y la música de Charlo. Él lo interpretaba también. Carlos José Pérez de la Riestra. ¿Qué cantor? ¿Qué cantor? ¿Qué cantor y qué pianista? Charlo y qué compositor. Y en primera instancia, mi mamá, la pala y el río, de El Gaucho Arruda, Alán Gómez. Lo dejo a Héctor mencionarlo porque sé que tuvieron vínculo y que se conocieron. Sí, por favor. Alán Gómez era nacido allá en las fronteras de Brasil con Uruguay. Creo que Artigas, por allá. Y con ese acento muy parecido al del santiagueño, pronunciando las heces. Y fue uno de los grandes creadores y fundadores, con Julio Mario Lorusso, Roberto Pozzi, en el viejo Amanecer Argentino, de Radio Mitre. Ahí cantaba como todas las mañanas, decía, de los días miércoles. Cantaba mi mamá la pala y el río, de Cortina. Y bueno, anduvimos muchos tiempos de giras con él, haciendo giras en la provincia de Buenos Aires. Hacíamos recitales y a su vez pasábamos... Tengo anécdotas preciosas que hay algunas que no las quiero contar. Y en una oportunidad, creo que estábamos allá en el partido de Valcarce. Y para hacer esas actuaciones había que... Esto si lo hubiese pensado antes, pero me viene a la mente ahora, ya en este mismo momento. Y había que hacer un permiso de Sadaí, permiso municipal, todas las cosas pertinentes como correspondían. Si no estaba el servicio de Sadaí Pago, no se podía hacer el espectáculo. Si no estaba el servicio de autorización municipal, tampoco. Así que teníamos que ir a la municipalidad a hacer todo y... Bueno, la sociedad del momento de... A ver si alguno se atreve a recordarme el lugar de lo que voy a contar. Era partido de Valcarce. Entonces, en la sociedad del momento, hicimos el espectáculo, nos presentamos... Y resulta que la sociedad del momento decía que los derechos de Sadaí y municipales tenían que pagarlos. Y no, nosotros habíamos convenido que no. Que se hacía cargo la sociedad del momento. Entonces agarramos y decidimos no cantar. Y a mí me tenían acorralado en la cocina. Entró el gaucho con su ponchado, andaba con un poncho muy lindo. Y abajo el poncho hizo verle que tenía un revólver, ¿no? Y agarró y me sacó. Y entonces el público estaba todo enfurecido. Estaba lleno el salón de la sociedad del momento. Esas veredas con camino, todo de ladrillo a la vista. La cuestión cuando pudimos salir. Alán Gómez salió primero y yo segundo. A mí me pegaron una patada en el culo, que todavía me duele. Pero me mandaron dos metros adelante. Y subimos al auto que teníamos, andábamos con un Citroën 13B. Bueno, me dábamos lástima. Y nos fuimos. Quedó el espectáculo sin hacer. Hoy es una historia, pero en ese momento, todo el que se enoja pierde. Es así la vida, ¿no? Pero a algunos si se recuerda qué pueblo es, le voy a agradecer. La cuestión que el único que cobró fue yo. Pero con una patada, bien el locote. Bien, bien, bien. Disculpen la chance. Allá me fui por las ramas, directamente en el bambo. Bueno, no, no, por favor. Yo estoy mirando para aquí porque tengo de este lado el monitor, entonces así voy leyendo los saludos. ¿Me dejaste hacer un saludo a mí? Sí, lógico. Al tío Jorge. Primero saludé a él. Fue el primer mensaje que hubo fue el tío Jorge. El tío Jorge. El tío Jorge de Fierro. Es de Fierro. El tío Jorge, un abrazo. Es único. Al tío Jorge y a toda su familia. Anda por ahí también el rey del zapallo, que no lo vamos a mencionar. Uh, el rey del zapallo. Él sabe quién es. Sí, el rey del zapallo estuvo internado y como estuvo internado en un sanatorio le daban de comer zapallo, 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 y decía el zapallo se puede ir a la punta que lo peguó. Entonces yo lo titulé el rey del zapallo. Después vamos a decir quién es el rey del zapallo. Bueno, bien. Hasta anda Maximiliano Parada por ahí. Maxi, un abrazo. Qué lindo, Maximiliano, muy bien. Siempre él tiene un programa radial también y utiliza sus videos con sus introitos para pasar por la radio. Le doy las gracias, le doy las gracias y ya le dije que use todo lo que le guste, todo lo que sirve. Jorocito Benaventano, anda por ahí también un abrazo hermano, que es un gran violero, toca muy bien la guitarra. Qué bueno. Bueno, en fin, Daniel Ferreira. Acá hay algunos mensajes, dice Cerro de la Gloria, Alonja de Guitarra, respecto de lo de San Agustín o Los Pinos. Muy bien, muy bien. San Agustín, Los Pinos. Partido de Balcanza. Gracias a ese amigo, ¿quién es? Julián Martínez. Julián Martínez sabe que no mentí en ni una palabra. Todavía me duele la patada en el culo que me dieron. Un abrazo a Enzo Funes también. A Enzo le gustan las milongas esas de... ¿A quién? Enzo Funes. Enzo Funes. De Los Pagos de Mercedes. Le gustan esas milongas de desamor, de peleas. Sangrienta, siempre tengo algún saludo en el YouTube de Enzo Funes. Enzo Funes. Enzo Funes de Villa Mercedes, donde la cuna de los grandes vialeros que he disfrutado muchas veces allá con el trébol Mercedino, cuando andábamos con Gustavo Guichón, el Zapito Ávila. Por favor, por favor, que viejos amigos. Anda por ahí el gaucho Miguel May, dice, un lindo regalo este domingo. Cuando dos grandes se juntan, algo grande sale. Un abrazo para los dos. ¿Has visto? Gracias, Miguelito. Bueno, en Radio Zapallo lo había bautizado yo a Miguel May, que estaba internado. Esperemos que se componga. Lo llamo por teléfono a las cuatro en punto, a las cinco en punto y a las seis, a las siete. Pero tiene que ser en punto. Y cuando me paso, me reta, dice, se pasó dos minutos, viejo. Andrés Abad, de Zárate, Yanina Sánchez, Daniel Ferreira, otro buen violero, Damiana Riola, Berito Luna, gran bailarina de los pagos de San Miguel del Monte. Anda por ahí Gabriel Martínez, dice, manda saludos al tío Héctor. Eh, Gabrielito. Rubén Berrios, sin mal no recuerde, de los pagos de Dorrego o ahí cerquita. Y anda también la abuela Angélica. Ah, pucha, la abuela. Un abrazo, abuela, y a todos allá por Lomas. Muy bien, muy bien. A Gabriel Martínez, he sido muy amigo, gran amigo, los conozco de la panza de la madre, estos chicos, muy amigo mío el padre, y muy amigo mío los abuelos, los abuelos. Hoy justo hablábamos de las carniadas, ¿no? Con ellos aprendí, con ellos aprendí en las carniadas, por favor. Anda la familia Belia, la familia de mi compañera, de Ceci, Silvia, un abrazo de Banfield, un abrazo Silvia, saludos a Puli también, de San Antonio de Areco, bueno, hay muchos saludos, en fin. ¿Qué le parece si comenzamos con la música mejor? Claro, claro, sí, sí, porque mucha lata, decía mi abuelita, Ana decía, mucha lata y poco durano. Bueno, teniendo en cuenta que el día 17 se cumple aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, 171 años. Palabras mayores, sería, para hablar de San Martín hace falta dos horas enteras de estas cosas, hay trabajos muy lindos, hay un trabajo muy lindo que hizo Jiménez con Terra, que si vas a cantar eso. Sí, 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 entonces, algo extraordinario, y bueno, y en las manos, y en la guitarra de Lautaro, acá va a revivir algo muy interesante. El título. El vallo de San Martín. Ah, pobre de ellos, triunfo. Primera. Era un vallo encerado, de cabos negros, que digo, lindo de verlo. Estaba en el montado, un granadero, y el pingo tazcaba el freno. Hasta que llegó el gringo, con su alacarga, que digo, griten, les guarda. Porque con el caballo, tras esas cargas, un gran sargento quedaba. Llevándolo al gran jefe, alta su espada, el pingo van a topar. Segunda. Año de sed y gloria, al granadero, que digo, tres de febrero. Batalla de San Lorenzo, triunfo y recuerdo, a un vallo de cabos negros. Quedó manchado el campo, de sangre gaucha, que digo, luto en la cancha. Porque con el caballo, tras esas cargas, un gran sargento quedaba. Con gachos de salaya, se hizo la patria, caballos y hombres de agallas. Tomate el jugo y deja el caldo. Ahí estuvo entonces, capaz que lo han bailado. ¿Quién sabe? ¿Cómo no? Manda saludos, Frankito Ramírez, de Los Pagos de Mendoza, hijo de Carlitos Ramírez. Francisco, Franco. Franco Ramírez, Carlos Ramírez, su papá, se me ha aparecido una vez en la Feria de Matadero, con un Mistela que mataba, mataba, pero fue la única vez. Anda por ahí el querido amigo y cantor bien fogonero, el negro Jorge Verón. El negrito Verón. Manda un abrazo para los dos. Qué lindo, gran persona y serio y respetuoso intérprete del canto del sur. ¿Y qué pinta? Y aparte pintón, el negro, sí. El discípulo de Francisco Chamorro, casi nada, ¿eh, negrito? Anda por ahí también el cantor Félix Villarreal, manda un saludo también. Félix Villarreal, qué cosa hermosa, por favor, qué bien, qué bien. Silvia Verdún, una gran amiga uruguaya, Javier Urutiaga, en La Pampa, manda un saludo, dice que está en La Pampa. Bueno, Carlitos Ramírez también, manda un payador antumachado, dice, Héctor del Valle, una gloria, se merece un monumento. Qué sojera. Y Lautaro, gran talento que anda forjando su historia. Muy bien. Sus guitarras tan notorias con melodías de encanto, porque le están dando tanto al gran folclore argentino, son dos puntas del camino sobre la huella del canto. Ay, repetir el antón. Antú Machado. Un abrazo, Antú. Gracias, querido, gracias, gracias. Manda un saludo grande también, Leila, la compañera del maestro Carlos Parizotti, así que deben estar seguramente los dos por ahí. Uuuh, qué bueno. Mirá, sí, sí, sí. Si está mirando, Carlos Parizotti, tendríamos que cortar el programa. Hay que guardar la guitarra. Claro, porque Carlitos no dice ni que está bien, ni que está mal, ni nada. Hace siempre silencio, Carlos. Un abrazo a los dos, eh. Bueno, en fin, muchos saludos, muchos mensajes. Bueno, agradecido a todos por estar de otro lado. Dice Carlitos Parizotti, perdón. Sí. Carlitos Parizotti dice que sos casi el único. Bueno, tampoco es para tanto. Bueno, digo lo que me comentó, eh. Bueno, gracias, Carlitos. Hace poco te estuve escuchando, Carlitos, disculpá que te tutee, y estuve afanando algunas cosas que haces en guitarra, que siempre me gusta orejear, siempre es bueno, y bueno, para salir de siempre hacer lo mismo, estuve orejeando algunas cosas tuyas. Así que, ¿quién te dice en alguna oportunidad interpretar alguna obra de Carlos Parizotti? Y de paso, por ahí tenemos suerte y nos dedican una sonrisa. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a continuar, y después vamos a ir charlando un poquito más. Voy a cantar un tango. Bueno, arrancamos ya que estamos... Nosotros estamos acá en el barrio porteño de Pompeya, cerquita nomás de Centenera y Tabaré, Puente Alsina, en fin. El bajo, ¿no? Los arrabales de aquí, de la capital federal. Y voy a cantar un tango de música de Roberto Verela. Y si mal no recuerdo, la letra es de Víctor Lamana. Víctor o Vicente, no recuerdo. Esto lleva por título Viejo Valdío. Es importante. Una vez me dijo el Tato, yo siempre hablo de tango. Algún día voy a presentar obras de un gran comentarista de tango, que... muerto, finado. Y hace como 30 años, yo grababa, cuando me hice amigo de esta persona, me dio una caja con, no sé, 300 grabaciones de radio, ¿no? Me acuerdo que me pasé mucho tiempo limpiándolos y compaginando. Hice como 40, 50, que algún día voy a empezar a hacer un trabajo sobre esta persona. Y me decía Tato, dice Del Valle, lo que pasa, Héctor, dice, vos sos fanático del tango. No, no, no. El tango tiene una música tan especial que no es para cualquiera. Cualquier persona que hace música folclórica no puede interpretar tango si no se dedica al tango. Porque los acordes solamente que tiene... Bueno, a las pruebas me remito. Y ahora pasó, resulta que con el tiempo, Tato se hizo más fanático que yo del tango. ¿Por qué? Porque se copia y le copia a la perfección a grandes, grandes guitarristas. Que por nombrar uno digo Roberto Obrega, ¿no? Justamente la música de este tango le pertenece a Roberto. A las pruebas me remito. Vámonos. Viejo Valdío. Valdío de barrio, un cacho de vida, perdido a lo lejos allá, en mi arrabal. Bordeado de casas, humildes y viejas, esquinas, lagunas y aquel saucedal. Valdío de barrio, pedazo de infancia, burrete extravieso soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que calle andará. Recuerdos de barrio, que ribetió la luna, testigo nacarado, tendido en el fangal. Y el viejo farolito, con su luz trasnochada, entremezcló romances de sedas y percal. Como esa calecita, que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija, que siempre se negó. Y del rodar, fulero, por calles de la vida, hoy traigo a mi regreso. Cachuzo, cachuzo el corazón. Valdío de barrio, me llueven los ojos, y el alma vacía se aprieta en dolor. Envuelta en el humo, de las olas muertas, que trae del encanto, de la evocación. Valdío de barrio, amigos primero, que rumbo a la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo te encuentro, que extraño que estás. Recuerdos de aquel barrio, que ribetió la luna, testigo nacarado, tendido en el fangal. Y el viejo faronito, con su luz peranochada, entremezcló romances de sedas y percal. Como esa calecita, que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija, que siempre se negó. Y del rodar, juleo, por calles de la vida, hoy traigo a mi regreso. Cachuzo el corazón. Sin palabras, no, porque esto es un idioma. Hay un montón de gente que, como no son músicos, se pierden de darse cuenta las cosas que está haciendo en guitarra mientras canta. Pero yo le preguntaría a Carlitos Parizotti, que hablamos el mismo idioma. ¿Qué opinás, Carlitos? No, lo pongo en la obligación que conteste. A mí me llena de placer de que un joven de 21 años cante un tango de estos y lo adorne con acordes de novenas y de séptimas y de quintas. Así de... Precioso, por favor. Muy bien, Tati. Muchas gracias. Ahí me han corregido. Y no corregido, sino reafirmando lo que yo dije. Me dice, es correcto. Viejo Valdío, la música del maestro Roberto Grela, la letra de Víctor Lamana. Entonces no corrigieron. No, por eso. Corroboraron lo que dije, está bien. Carlos Quilmes López, un hombre también, defensor. Carlos Alfredo, defensor de nuestras cosas, siempre poniendo, muy admirador suyo, amigo de Silvia Adriana. Así que debe ser una persona extraordinaria ese amigo de Silvia, ¿no? Muy bien. Yo siempre, últimamente que le veo los adelantos tangueros a Tato, le digo, qué lástima que no conociste al zurdo Chavero. Horacio zurdo Chavero. Bueno, guitarrista de acompañamiento, pero ha tocado con los más grandes cantores, con guitarra de los más grandes guitarristas. Era una cosa de ver cómo colocaba acordes y cómo improvisaba sobre el mismo tango, colocar acordes distintas veces. Pero, por favor, y siempre le digo, qué lástima que no conociste al zurdo Chavero. Bueno, pero tampoco, cronológicamente... Claro, pero aproveché para nombrarlo y a la memoria del zurdo. Sí, maestro total, maestro total. Y qué bien acompañó a la guitarra, era un metrónomo, un metrónomo el zurdo. Un reloj. Hay gente que me está escuchando, que sabe de lo que estoy hablando. Era un metrónomo, esa es la palabra. Y el cantor se floreaba ahí. Dice Carlitos Parissotti, ahora me puedo morir tranquilo. Qué maestro. Es emocionante, pero es exagerado también. También. Pero quiso decir eso. Él conoce el idioma, por eso lo nombré a Carlitos. Y cuántas andanzas que, cuando tuvimos el gusto de ir a visitarlo, que contaba cosas con Lopesterra, ¿no? Bueno, se habían juntado dos potencias también, ¿no? Parissotti y Lopesterra. Anda por ahí también, que no quiero dejarlo pasar por alto, Fernando Di Marco y Carlos Pintorezco González. Dos grandes artistas de los pagos de Coronel Dorrego. ¿Qué pago gaucho ese, no? Uh, he estado en la fiesta de la llanura, alguna vez cantando, sí, sí, sí. Ahí conocí a José Alaiz, ahí, este finado de estos días. Ángel Echelaina. Echelaina, ahora lo vamos a ver. Gran virtuoso también del canto. Él era de Carmen de Patagones. Claro, estilador de profesión. Tocaba la guitarra y se ponía a trabajar con su hogar y dejaba la soga y completo el hombre. Sí, sí. Uno para ser guitarrista, con las manos, pasa a ser un nene de mamá, porque hay que cuidarla. Pero hay gente que sacaban lindos sonidos y efectos. Entonces uno dice, cualquiera, un joven como Tato, cualquiera puede tocar bien la guitarra, porque el tipo se cuida las manos. Hasta las uñas. Hasta las uñas, ¿no? Que es más importante todavía. Y bueno, tiene la oportunidad y el privilegio de saber mantener sus manos y su talento y su conducta. Muy importante. Lautaro no anda perdiendo el tiempo al pedo, como otros jóvenes en las esquinas, chupando. Que lamentablemente es a la juventud que retrocede. Y este joven pertenece a la juventud que avanza ampliamente. Por eso hablo de él con todo orgullo y con toda tranquilidad y con todo respeto y con todo cariño. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le parece? Bueno, tampoco me gustaría dejarlo pasar por alto. Anda mi amigo Tiago. Tiago, que tiene el papi mal y ahora me dio una alegría grande que se está acompañando. Estamos todos siempre al pie del cañón a ver cómo anda la recuperación de Diego. Bien. Así que anda bastante mejor, por suerte. Tiago es como hermano tuyo. Sí, sí. Un hombre que volvió a nacer prácticamente, ¿no? Bueno, en fin, no me voy a poner a hablar de esto porque nos vamos a entristar todos. Dice Martín Fierro, y al fin me les escapé con la mano en una pata. Así que un abrazo, Tiago, y bueno, a toda tu familia, por lógica. Bueno. Algún día, cuando se componga el papá, va a escuchar esto y estamos contentos de que se ha recuperado de esta epidemia que hay. Se escapó, como dije recién, con la mano en una pata. Así es. Le mandamos un abrazo grande para ti. Hasta la familia. Bueno, comentarles, aquellos que quieran comentar, traten de, si están viendo desde algún otro lugar que no sea de mi perfil, de entrar al video y comentar ahí porque, como estoy con la compu acá y no quiero estar moviéndome mucho, así yo lo puedo leer porque si comentan en otro lugar van a sonar porque no voy a poder. Bueno, anda mi familia, el primo Rubén, anda también por ahí el payador Alberto Smith. Smith, la vez pasada hablamos de él, ¿no? Hablamos de él, sí. Sí, lo conocí, a él no, a él no, fui amigo del padre. Hicieron una presentación muy linda, muy bien producida para el Día Nacional del Payador en el que participaron. Bueno, no los voy a mencionar porque siempre va a quedar alguno afuera que me olvide y no quiero dejar. Improvisaba bien el padre y cuidaba caballos allá en Santa Teresita, en el viejo Jaguel del Medio, cuando Santa Teresita era todo de arena, no había ningún asfalto, ¿no? Mi padre fue fundador ahí y, bueno, ahí lo conocí a Smith. Smith. Smith, sí, sí. Muy bueno. Siempre, siempre, es muy importante siempre lo que él aporta, siempre está haciendo proyectos por aquellos lados con el payador y, bueno, y Emanuel con lo que hace con los talleres también, magnífico. No, 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 lo de Emanuel, Emanuel es único. Había dejado un mensaje antes de la transmisión que pone, había puesto que gracias Héctor por alentarme siempre en todo lo que yo hice. No, no, porque hoy se le debe este florecimiento payadoril, se le debe mucho a Emanuel que le puso el pecho a las balas, como decía Coco Ayala, y arrancó, y lo arrancó un joven. No, no, no es necesario que sea, no es necesario que el payador sea excelente, es necesario que el payador improvise, después va a rodar cientos de veces, pero está improvisando. El arte de la payada es una maravilla, es una maravilla, para qué hablar y mencionar los grandes payadores, ya lo sabemos quién son, pero hacer una escuela de payadores y que haya nacido. En todo el país. Y que haya nacido semejante cenillero, porque no se puede pretender que un joven de 15, de 20 años ya sea excelente. La base, la base primero. Es muy lindo, muy lindo. Así es, sí, sí, sí. Y eso se le debe mucho a... En todo el país, eso es interesante. Bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires hay varios, pero digo, hay en cada provincia hay un taller. Bueno, y ahora con estos medios virtuales, por lógica, lo están haciendo de manera virtual. Y creo que eso es interesante también, ¿no? El hecho de que hay muchos que reniegan con esto de la tecnología. Yo creo que es súper importante. No, yo fui uno de los tantos que me senté en la retranca y dije, esto no me interesa. Después cuando me di cuenta, dije, no, esto hay que estudiarlo. Y ruedo como petizo. Como petizo embarado. Ruedo, cada rato ruedo, pero me meto y sigo y sigo y a mí me gusta, me gusta. La verdad que entré en esa. Como dije un día, dije, me entregué, me resigné. Y un oyente por ahí me corrigió y me dijo, no, Derva, usted no se resignó, usted se adaptó, que es mucho más interesante. No, y hay que saber adaptarse también, no es tampoco tan simple. Bueno, yo confieso, el maestro mío fue Tato. Bueno, dentro de todas las cosas negativas que dio la pandemia, dio esa cantidad de tiempo también que uno pudo aprovecharlo en estudiar. Por ejemplo, en su caso, esto de la virtualidad, siempre asesorado por nosotros, pero por lógica. Y la madre, y la madre, aprovechamos y le mandamos un abrazo que está escuchando. Se estará por salir de la vaina en hablar algo. Por lo menos corregí, le arregló a tener el pañuelo y te va a decir. Héctor Santilli, de los pagos de Norberto de la Riestra, dice que lo conoció a usted cuando tenía 14 años y que le regaló un cassette. ¡Ah, visto! Qué interesante, eso es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De apuntar a los jóvenes, y usted me ha contado algunas anécdotas de niños en las jineteadas, que los padres le contaban que escuchaban una guitarra, dice, papá, Héctor del Valle. Sí, es cierto. Pero, capaz que la conté, no me acuerdo, ¿no? Bueno, una vez yo, vino la época del furor y uno no entró en el tema de las multinacionales. Entonces yo grabé para mí y gané un peso para mí. Y sobreviví gracias a eso también, ¿no? Pero un día estaba en una de las grandes jineteadas que no sé dónde, afuera, y un jovencito, uno viene y me dice del Valle, ando buscando la milonga tal, tal. Y había un pibito al lado, chiquito, tendría 10 años, 11, y me dice, está en el volumen 25. Y a mí me llamó mucho la atención. Y vino otro y me dice, quiero tal cosa, yo sabía dónde estaba. Y le digo, ¿te acordás en qué volumen estaba? Me dice, sí, en el volumen 17. Viene un amigo, le digo, pedíme tal que este, se la sabe toda. Dice, ¿en qué volumen del Valle está el disco? Y dice, en el volumen número 6, dijo el pibe. Entonces agarré, le regalé dos cassettes y le regalé un libro mío de folletos que se titula Bordoneando, creo. Sí, uno de los tantos, entre los talas y el otro también. No, pero el más grande, ¿no? Bordoneando. Contento. Y habían pasado una hora y media y viene con otro igual que él, vestido de paisano. Elegantemente los dos, ¿no? Qué lindo ver a los corretitos vestidos de paisano, ¿eh? Y vino y me dice, del Valle, este es mi amigo, fulano, ¿no? Él también sabe dónde están todas sus grabaciones. No me diga. Yo, qué alegría que me da. Entonces agarré, le regalé dos cassettes y un libro. Me cagaron. Y se fueron contentos. Y yo no le tomé examen. Qué grande. Esa anécdota de un jovencito que le gusta lo criollo. Y hoy grande, me dicen, Héctor, yo me recuerdo que era muy niño y con mi abuelo. Y a mí me llena el alma porque uno, ¿cómo diría? Tengo vanidad como cualquier persona, pero me controlo. El otro día me sucedió algo. Perdón por la lata. El otro día me sucedió algo que me hizo acordar a una de las anécdotas que usted me contó. Una vez pusieron ahí en las redes un muchacho, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba trabajando, estaba haciendo unas cositas en soga y me estaba escuchando a mí de fondo. Y bueno, lógicamente yo rebalsado de alegría por acompañarlo a él de esa manera mientras él trabajaba. Y recuerdo que a usted le pasó algo similar, que me contó con una retranca, ¿no? De un sombrero que se la vinieron a regalar. Sí, la tengo. Que además está hablando que es una maravilla el trabajo que tiene. Sí, sí, sí. Creo que es Fernando, un hombre de Madariaga, sí. Y le dijo lo mismo, ¿no? Si usted supiese cuántas horas usted me acompaña cuando yo estoy en el taller. Me contaba él su vida. Creo que digo bien, Fernando. Ojalá que esté vivo. Y me trajo, era una de las fiestas. Creo que fue un día que se inauguraba el escenario llamado Argentino Luna en Madariaga. Que lo inauguré yo. Va, yo, entre los que estábamos, ¿no? Y una persona me dice, traigo un regalo. Abro el sobrecito, una retranca para el sombrero con una trenza patria y un parolito al final. Una cosa bellísima. Me dio pena usarlo. Lo tengo en una vitrina pequeña y nunca lo usé por miedo a que se me arruine. Bueno. Y le digo, ¿por qué me regala esto usted a mí? Me dice, Héctor, si usted supiera la cantidad de horas que yo me la pasé haciendo botones plumas y trabajando en soga, escuchando las milongas suyas. Y lo acepté con orgullo, hasta con vanidad. Sí, gracias por hacerme recordar esto. No, son lindas esas anécdotas. Que, bueno, yo lógicamente no soy quien, pero usted que tiene tanta trayectoria y que ha dejado grabado su cantar en el sur de la provincia de Buenos Aires, esas cosas son emocionantes. Es que no se me borran de la mente. Me acuerdo que ese Fernando, bien digo, sí, eran dos concuñados. Estaban cruzados los hermanos y eran encargados de unos campos distintos cada uno y se reunían los domingos a almorzar. Nunca me olvido de esta conversación. Y eran gente que habían sacado muchos premios de sogas en los desfiles. Y hablaban de soga todo el día y hablaban, y qué sé yo, de trabajo, de nuevos tejidos. Y nunca se mostraron el trabajo que estaban haciendo. Se mostraban los trabajos después que lo terminaban. Recados completos. Entonces son cosas que no estaban haciendo un trabajo de plata y obra, con respecto a que se merece el orfebre. Estaban haciendo un trabajo que se crea de la nada. Hay que ver el longeador. Yo tengo trabajo en soga muy lindo, muy lindo, de gente que fue admirable. Si los empiezo a nombrar... Algunos van a quedar afuera y vamos a pasar por irrespetuosos. Exactamente, gracias. Javier Urtiaga dice que lo conoció en la ruta... Javier Urtiaga dice que lo conoció en la ruta 36. Claro. En la rotonda, por ahí, ¿no? Ah, hace poquito. Hace poco, sí, sí. Creo que precisaba un libro, algo así mío. Y cruzaba yo para el rancho mío de Punta de Indio, que de paso saluda ya a mis amigos. A la familia Sánchez. A la familia Sánchez. Justamente ayer fue cumpleaños de uno de ellos. De Santiago. Santiago. Qué persona, ¿no? Por favor. La familia Sánchez en general. Son como hermanos, con el viejo Sánchez. Dice Javier Urtiaga que lo sigue desde que tiene 10 años. Ahí está uno de aquellos que eran chiquititos y... ¿Cómo, cómo? Dice, a Héctor lo sigo desde los 10 años. Lo escuchaba tanto que me aprendía la letra de memoria. Qué cosa linda. El padre de los Sánchez, el viejo Sánchez, era encargado de las chatas, de la plata de la recolección de residuos. Y le digo un día, don Sánchez, tengo un problema que nunca pude encontrar. ¿Cómo se llama el tiento que ata los yuguisos arriba? La corredita esa. Me dice, esa corredita se llama Frank Alete. Me mandó el bochín al fondo. Frank Alete, me dice ese llamado. Pero por favor. Cuenta alguna anécdota del viejo Sánchez. Hay una muy graciosa de los fideos, ¿no? No. Mejor no hablo porque me voy a buscar. Dice el payador Cristian Méndez. Dice, a ese hombre lo conozco y lo admiro mucho. El arte es soltero, me dijo alguna vez. Claro. Cristian Méndez. Claro. Tampoco quiero irme por las ramas con él. Pero tiene razón, Héctor. Me dice, ¿por qué no te hice caso al principio? Un abrazo a Cristian. Ahí está. Si mal no recuerdo ahora, está erradicado por las flores, por ahí. Creo que en Balcarce. Ah, en Balcarce, ¿no? Ahí está, en Balcarce, sí, sí, sí. Entonces estaba errado yo. Un abrazo, Cristian. Gracias por estar al otro lado. Me había mandado un mensaje el otro día cuando empecé a hacer la publicación. Y bueno, mandó muchos saludos para usted. Al igual que otros colegas, payadores y demás. Esa pregunta de él, que yo le dije, mirá, si vos querés andar por la huella, no te olvides que el arte es soltero. Porque no se puede viajar a 800 kilómetros con la familia y dos pibes. Entonces, claro, uno, los caminos, el arte es soltero. Y claro, los pibes jóvenes me preguntan, me dice Héctor, ahora no, por lógica, uno no sale. Me decía, Héctor, difícil la huella para el andar, qué sé yo. Y yo le decía siempre, mirá, a mí se me hicieron complicados los primeros 35 años. Pero después, facilísimo, después, facilísimo. A ver, ¿qué más anda por ahí? Oh, Martín Santa Juliana. Anda el decidor de versos Abel Ibrú, también. Un abrazo a Abel. Uy, Abel Ibrú, un abrazo grande, Abel. Martín Santa Juliana. Martín Santa Juliana, el padre, son de La Pampa ellos, eran muy amigos de Paulino Ortellado, y Paulino le compuso un estilo. Y Martín, con sus hermanos, andan todos en, bueno, cada cual se dedica a su profesión. Uno de ellos es músico, Martín también, canta milonga, bien camperito es, y se acompaña unas cosas muy lindas en guitarra. Así que un abrazo, Martín. Justamente ayer o antes de ayer nos estuvimos mandando algunas canciones así improvisadas. Yo digo, es tan importante ser argentino, como tan importante ser tradicionalista. Porque cualquier argentino dice, yo soy argentino y canto el libro. Pero argentino y tradicionalista, hay que ponerse de pie, compañero. Con Abel Ibrú me acuerdo que hay un disco que lo acompaño yo, Abel Ibrú. Y vino, me visitó allá en mi rancho, en Punta de Indio, y yo le empecé a cambiar el repertorio. Y entonces le dije, aprendete este verso de Martín Castro que no lo dice nadie, que es toda una gloria, toda una leyenda, aprendete este otro. Me acuerdo que le cambié unos cuantos versos y salió a florecer el verso de Martín Castro que nadie los grabó ni nadie los dijo. Hablando de Martín Castro, ¿qué le parece si hablamos un poco de él? Y de paso voy a interpretar un vals de Don Martín. Claro, no se puede pasar de largo, antiguamente, no se pasaba de largo con Casquero que hacían una rascada de unos boliches bien menesterosos. Y me decía, Vallecito, dice, tengo un concierto sencillo allá por la rinconada. Digo, Álvaro, le decía yo, es una rascada, eso no es un concierto. Dice, bueno, pero vamos a darle un poco de elegancia. Un concierto sencillo. Y siempre salió a relucir en los fogones un verso de Julián Martín Castro. Nacido allá por 1898, 88, 98. Murió como a los, cerca de los 90 años o más. Y dejó, por suerte, he colocado en internet, gracias a Miguel May, que me acompaña en Los Gringos del País. Debe ser la obra más interesante de cortes sociales, que hay, mucho más interesante que el Martín Fierro, mucho más interesante. Con todo el respeto que se merece Hernández, por favor. La obra de Martín Castro. Vengo a verlo, dijo Soyla, mi buen amigo Nicántaro, porque su muchacho leantro ha juido con mi asunción. No son jóvenes acaso, la juventud es la vida, el dios amor que convida a la mujer y al varón. Pero es que mi hija se ha juido, nada más que con lo puesto. Y por su muchacho ha puesto que no cuenta con un real. El amor no quiere plata, ni poncho de paño grueso. El amor es canto y beso, desnudo roce carnal. Antes que exista el dinero y trabajarse la lana, existió la especie humana y por lo tanto el amor. Desnudo como las hojas, sin más abrigo que el vello. Y no se extinguió por ello ni el idilio ni el pudor. Yo consagré mi familia, sin más pinchas que un apero, una pava y un mortero, un mate y un asador. Alcía mi Vicenta en Ancas, el testigo fue mi overo, entre silbos del pampero y trebolares de olor. No se olvide, amiga Zoila, que allá en sus tiempos de moza hizo usted la misma cosa, juyó como la Asunción. Yo lo hice con la afinada, lo hicieron otros amantes. Nuestros hijos, como en antes, vuelven con la tradición. Muchas familias de antaño quisieron patria y ejemplo. Se unieron bajo del templo de la lontananza azul, hornada con nubes blancas, con argentinas guirnaldas. Sobre la pampa esmeralda, extendida como un tul. Estuvo entonces el maestro Julián Martín Castro, La Juida, ¿no? Que usted grabara en su volumen bien surero, no recuerdo cuál. Tema número 2. Ojo que yo también me los conozco, ¿eh? No me cabe duda, sí, no me cabe duda. Un día uno de los hijos de Martín me dice, Del Valle, por favor, registre la obra completa en Sadaí, que mi padre no se ocupó mucho de eso. Y andan los versos por ahí cantados por mucha gente y no se sabe quién es el autor. Entonces yo iba, automáticamente registraba Héctor Del Valle, sucesión Martín Castro. Así se registraban los temas en Sadaí. Por suerte, los temas directamente no tuve que cambiar el nombre, como la obra de Rizo, que había muchos nombres ocupados en aquel tiempo. Pero yo le decía a Numen Castro, le decía a don Numen, ¿cómo voy a grabar a nombre mío un verso como Juancho el desertor, como sombras delatoras, rastros que acusan que yo no había nacido y esos versos eran populares en el pueblo? No importa. Usted, regístreslo, por favor. Y así fue. Así que Juancho el desertor lo compuse yo antes de haber nacido. Pero lamentablemente es así la cosa. Y bueno, esas anécdotas que tuve la suerte de compartir. Martín Castro recibía la visita en la cocina, viejito. Y tenía al lado preparado una jarra con mate cocido y cuando venía a la gente, los amigos a saludarlos, los convidaba con mate cocido. Jamás convidó un mate. Me dijo, por respeto a la salud. No hay una cosa más peligrosa que esto para los contagios. Entonces, disfruté tanto de esas cosas. Y si se me iría el programa hablando de Martín Castro. Recuerdo que... ¿Se acuerda aquel soneto que tiene Martín? Por favor. Sé muchos versos de Martín Castro. Una vez aprendí uno. Un sonetillo. Voy a hacer una explicación con todo respeto, ¿no? Para la gente que no sabe. Un soneto es una composición de 14 versos. Hay un soneto clásico, que es el español, que a mí no me gusta. A mí me gustan los sonetos de alma fuerte, que son más armónicos. Tienen unas rimas preciosas. Y esto, en este caso, era un sonetillo. ¿Por qué es un sonetillo? Porque los sonetos, generalmente, se hacían todos. Se hacían, no. Se hacen en arte mayor. O sea, desde casílabos para arriba. De 10 sílabos. 2 decasílabos. En decasílabos. O sea, de 11 sílabas, en decasílabos. 2 decasílabos, de 11 sílabos. Después vienen Alejandrino, etcétera, etcétera. Pero un sonetillo de 14 versos, que era como una cosa en miniatura. ¿Por qué? Porque era con versos octosilábicos. Entonces, hay un tema que se llama, creo que es el dientito. Se llama, no sé, una cosa en miniatura, infantil. Y yo me lo aprendí para mí, la digo siempre a mis amigos. A ver si me lo recuerdo. La mujer de Clemente, con íntima delicia, le brindó la noticia que el niño tuvo un diente. Y el hombre, tiernamente, con una fiel caricia, retribuyó la noticia y quedó tristemente. ¿Por qué te pones triste? La compañera insiste, porque hay un huésped más. Es peligro a la mesa, es muy estrecha la pieza y peligro a la paz. Martín Castro, el dientito. Qué maravilloso, ¿no? Qué cosa linda, tierna, emocionante. Qué grande. Bueno, estas son las cosas que yo trato de... Que me parecen sumamente interesantes de que, bueno, después de tanto tiempo que usted no sale a hacer absolutamente nada, lógicamente, más que entendible... Tanto como eso, no. Bueno, pero digo, hace rato que no dice un verso, por lo menos delante del público, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, esto va a quedar grabado para la... Pizago, Pizago... Igual que cualquiera. Todas las noches, todas las noches, tres veces por noche. Manda un... Y le mando un abrazo grande a mi compadre Nelson, que anda ahí con su señora y la aburicita. Ah, pero ese paraguayo que... ¿Tiene cuántos mitas ahí tiene? Uno, uno solo. Ah, uno solo. India, no. ¿A la Argentina? Argentina. Es medio India también. India, la de Martín. La de Martín, claro. Juan Carlos Dotti, mando un saludo para Héctor. Gladys Barrios. ¿Quién? Juan Carlos Dotti, no dice de dónde es. Gladys Barrios, mando un saludo también. La abuela aplaude. El paisano Torres también, animador de Gineteada. Cami Maidana. Mariano Domínguez, mando un saludo para Héctor. Alejandro Laborda, un abrazo grande para Lautaro y para Héctor. Muchas gracias. María, acá el... Gabriel dice, Tato, sos el mejor homenaje a mi tío Héctor. Homenaje en vida que puede tener un músico de la talla de él. Felicitaciones de parte de Gabriel Martínez. Muchas gracias. Ya le vamos a comer los salames, ¿eh? Sí, sí, sí. No se va a escapar, ¿no? No. Gloria Pastor Augustos dice, qué emoción verlos. Muchísimas gracias. Mamá pone que somos unos genios. Así que, bueno, gracias, Ma. Claro, Ma. Es única, única. Es única. Bueno, ya que estamos... Vamos a afinar un poquito antes que nada. ¿Qué le parece si hacemos algo en junta? Vamos a decir, si no sale, no sale, pero si sale, sale. Bueno, antes de empezar el programa lo conversamos, vamos a decirle a la gente. Sí, sí, lógicamente. Yo corro el riesgo de rodar como petizo bichoco. Puedo rodar en cualquier momento. Yo también, ¿eh? No, no, no. Sí, yo también puedo rodar. Pero si no sale, bueno... Nos consagramos. Por lo menos tenemos algo para que nos critiquen mal. Aunque tampoco hacemos las cosas tan bien. ¿Qué le parece si recordamos a ese gran poeta? Hay varias para hacer, ¿eh? Que vos las conoces todas. Bueno, vamos... Como si fuera entre amigos, cosas de boliche... Bueno... Podemos ir en ese orden y vemos qué hacemos. Vamos entonces a recordar este poema. No, una sola. Una sola, bueno, vamos a hacer una sola. Vamos... Me acuerdo... Cosa de boliche. Cosa de boliche, bueno. ¿Y cuál ibas a decir vos? No, no, es distinto. A mí me da igual. Así que lo que usted quiera. Bueno, yo honestamente no sé ni cómo arranca, pero cuando vos arrancás yo me acuerdo... Hasta me acuerdo de... De los únicos que no me acuerdo son los que le debo. A eso no lo puedo. Mire, paisano. Lamento tener que caerle de punta haciéndole una pregunta con algo de atrevimiento. No, cuñado. Cualquier momento para mí es oportuno y bueno. Y suelte el rollo sereno preguntando a voluntad que para decir la verdad mi boca no tiene fredo. Usted me da una alegría con su trato tan cordial y a un hombre así liberal cuasi encontrar no creía. Por eso me agradaría que de la misma manera me informara o me dijera hablando aquí mano a mano a quien le compró ese ruano que tienen si llevo afuera. Me aparcero en la ocasión pa' que escuche y no se olvide el dato que usted me pide va a ir de un solo tirón y ese ruano tan gauchón que a mí me vido ensillado a fines del mes pasado cayó a las casas perdido muy despiado muy... sumido sumido y hasta la cruz embarrado. Lo eché al campo y como al mes se me dio por ensillarlo y ahí pude ver al tantear lo que era un pingo sin revés ya bien compuesto después como... algo me desempeño como algo me desempeño puse todito mi empeño en lucirlo acomodado pa' que me lo haya arreglado y se un día parece el dueño. yo que jamás me desvío de la razón y como en mi alma florece y como en mi alma florece la dicha que aquí acorralo téngalo se lo merece y como en mi alma florece entre el ambiente lleva por título cosas de boliche y nada más y nada menos que de Pedro Rizzo ¿no? pueden no conocerlo los paisanos siempre con lazo de seis con los diez hermanos Rosales me reservo las opiniones porque soy... pero yo lo puedo decir tranquilo sí, 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 está bien le quiero hacer un agasajo hermoso mi amigo Federico Sánter allá del veterinario de los pagos de Zárate yo un día andaba pidiendo quería conseguir un libro de Pedro Rizzo porque tengo el libro mío original hecho repomada una vez uno lo perdí otro no me lo devolvieron no, no, pero en este caso no fue el protagonista sino fue la familia bueno, varios y precisaba uno para que al final de cuentas el único destino que van a tener esos libros es el adoptar o Barjacova sí, es cierto ¿por qué? Federico Sánter me llama por teléfono pero la cantidad de gente que me llamó para decirme Héctor, le hago una fotocopia de Jesús María un hombre que quería más de los libros sí, sí, sí infinidad de gente y Federico Sánter viejo amigo de hace 55 años atrás gran defensor de estas cosas me dice Héctor acá tengo el libro para mandarte dame la dirección bien a los dos o tres días estaba el libro en mi casa autografiado le digo autografiámelo porque esto tiene es una reliquia me manda el libro en un estado casi impecable un poco arruinada las tapas que lo acomodé ¿cuál es el el fin de esto? de que he recuperado un libro con solo tres palabras como decía su abuelita pidiendo a nadie se fundió ¿no? claro la abuela dice hay que pedir porque la abuela Ana porque pidiendo no se funde nadie nadie entonces me manda el libro por eso lo quiero agradecer acá públicamente porque pero no termina acá la cosa el libro había sido su primer dueño Ricardo Pajés un orfebre un platero de Zárate que paraba mucho en Barracas al Sur ahí en los pagos de Barracas al Sur y yo era jovencito tendría 14, 15 años y me metía entre el paisanaje a escuchar a Ricardo Pajés a cantar estilos nunca vi cosas más hermosas que bien cantaban los estilos camperos y me quedaron muchos recuerdos de melodías de estilo gracias a Ricardo Pajés entonces digo tantos hombres así como el caso de Pajés que que era muy muy mucho gusto para cantar mucha personalidad según lo que cuenta usted por lógica y que lamentablemente no no hay ningún registro ¿no? tantos como como el gaucho como el como el como el como el como el tantos cantores que que lamentablemente no han dejado nada pero la época tampoco no era simple grabar ¿no? grababa Carlos Gardel solamente en aquella época una época claro claro entonces hacer una grabación en las multinacionales nomás el disco 78 pero yo tengo grabado uno chiquito 33 doble ¿no? sí 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 33 yo también lo tengo sí pero antes de que salga eso salió otro otro sí uno que no salió a la venta era una cosa casera y ahí grabé un estilo de Rodríguez Arena que se titula Rumbiando para la carencia yo tendría 17 años sí en re menor me acuerdo yo tendría yo tendría 17 años y Rumbiando para la carencia precioso algo así algo así algo así y esas cosas que se grababan en la avenida de Mayo uno entraba a la sala pagaba las grabaciones al disco directamente y salía con el disco en el bolsillo de esa época pero tendría 16 años 15 años pero a Sauter que me dio un abrazo grande a Sauter que me regaló que me obsequió y me dejó propietario de una joya que yo tuve tantas en la mano porque me acuerdo que cuando se hizo el libro de Rizzo yo ayudé a venderlo por medio de mi amigo Nietzsche que era cantinero del campo de Pato Barraca Salsur Marcelo Galván dice buenas tardes desde Venado Tuerto un gran saludo para ustedes dos la verdad una envidia sana hacia vos Lautaro por tener el gustazo de estar con Don Héctor ya que quiero siempre siempre lo pasa en su programa de radio dice viva la patria Marcelo Galván desde Venado Tuerto un hombre que tiene un programa radial y que bien sabe defender las costumbres argentinas que bueno gracias pibe por compartir a este tesoro nacional saludos de Chacabuco dice Don Héctor conocí su trabajo gracias a Ramón Lareu Lareu Manuel Mazanaya bueno gracias a vos por estar del otro lado Antú Machado dice que lindo escucharlos gracias Antú también por estar ahí del otro lado Lobos presente otra pide mamá que lujo que lo parió dice Andrés Abad Wilson dice muy bueno desde Uruguay mi amigo Tiago dice que rápido pasan los minutos con ustedes mamá dice que pide ah mira quien anda por acá dice lo que aprendí de versos se lo debo a mi hermano Héctor más de 40 años de amistad Carranza Daniel Carranza son la familia Carranza ya lo estuvimos mencionando antes a Silvia la familia Carranza tanto tanto Daniel como su compañera gran cantora Silvia y todos sus hijos son como mi familia yo siempre tenía en mi mente andaba solo como perro guacho de un lado para otro y si un día me tenía que enfermar yo tenía en mi mente recurrir a la familia Carranza me podía internar ahí en su casa así que todos los chicos todos y hay que tener cuidado porque está Jelen por ejemplo que viene y se sirve de mis discos y dice hasta mañana y se lleva tres o cuatro es una atrevida aquí un abrazo Dani a vos y a toda tu familia yo por lo menos en lo personal siempre un trato hacia mi muy grato siempre me sentí muy cómodo cuando fui me acuerdo con Ceci para San Clemente fuimos al programa de Silvia en Mar de Ajó y recuerdo que no había micro y nos llevaron hasta San Clemente así que llovía encima nos llevaron hasta la casa así que y Silvia hace unas buenas empanadas entonces un día vamos a ir a comer unas empanadas que yo los quiero tanto vamos a ir a comer unas empanadas que va a hacer Silvia pero para vamos a llevar empanadas de la Má también la Má la supera la Má porque son más grandes acá está el negro Eroitzarena ¿quién? Eroitzarena es el hombre de que yo estaba hablando que le comentaba que mientras trabajaba en soga me tenía a mí de fondo así que ahí está presente un abrazo hermano gracias por tenerme presente en tu taller que lindo que lindo ojalá algún día poder estar ahí con vos lógicamente vos trabajando y yo cantando también trabajando que bueno en lo mío mi tía Virginia la mujer del tío Jorge tucumana ella que lujo escucharlos dice es un privilegio para los que amamos y defendemos nuestras costumbres y tradiciones gracias tía un abrazo Marino Frisetti lujazo a escucharlo fuerte abrazo gracias Marino también un cantor tuve el gusto de conocerlo en Pehuajó muy buen trato con él la verdad siempre acá está y bueno toca muy bien la guitarra y me pasó algunos algunos nombres de algunos artistas de chamameseros muy buenos como era como era la que estabas ensayando hoy que era el ragido doble cantar un pedacito vamos a hacer algo eso ragido doble no me acordaba para que vean que no somos paletas secas como una osa menta tirada allá en el medio de un cardal mi tapera caída estaba allá en la punta de esa cuchilla como hueso era el pastizal sus sorcones blanquean de lejos a sus tejas y a sus terrones ya la zarza lo va cubriendo caído hasta el piquete viejo donde mi vagual retosaba en las mañanas temprano ahisqueando que lo ensillara cuchilla que alegró mi vida cuando florida y cultivada tristeza me causa el verla cubierta por la vinaga por ahí mario millá medina esto cuchilla triste que yo se lo escuché por primera vez al negro jose flores cantaba jose con la acordeón y ya lo acompañaba si llegas a ver esto jose el abrazo sabés que te queramos mucho de los pagos el entrerriano el hombre bueno como todo entrerriano un porte de anda siempre vestido milico buen porte de milico lo tiene lamentablemente pero anda de milico anda de paisano también si pero anda de milico de allá de las fronteras anda vestido siempre o de mazorquero o de dragones de la patria patricio anda siempre y lo más interesante que se hace toda la pilcha a él si señor el señor me consta es completo y tiene un libro de Pedro Rizzo impoluto gracias a mi también eso dice con esto del chamamé disculpa Tato si allá por el año 50 yo tenía yo soy del 36 yo tenía 14 15 años mi tío Víctor hermano de mi padre siempre me llevaba porque así le llevaba el fuelle el fuelle pesa iba de plomo iba de plomo claro el fuelle pesa como 6-7 kilos al principio pesa 5 kilos después 7-8-9-10 después bueno yo le llevaba el fuelle a tío y parábamos en el salón verde de la boca donde regenteaba el salón verde el capitán Ramírez que era un práctico del puerto y ese capitán Ramírez fue el que sembró la industria del chamamé en Buenos Aires todos paraban ahí todos se albergaban hacían bailes en el salón verde que todavía existe y algunos se ponían mal y tenían que obedecer y se remamaban y los que se remamaban cobraban y en la lancha que salía el otro día para corriente allá los mandaban a veces no venía más y mi tío estaba ahí contratado por el capitán Ramírez para escribirle los chamamés tío era un gran un gran escritor de música oído absoluto absoluto muy bien y decía tío que lo repario como componen estos negros maravilloso maravilloso estos negros entienden lo decía dice carlitos parisotti son muy sabrosas las empanadas de gabriela ha visto ha visto que no conoce la de la más parisotti no no parisotti si carranza y que no conoce la de la familia carranza claro cuando fuimos a comer a lo de parisotti llevamos una empanada claro si si muy bien muy bien muy bien y que no conoces carranza claro dice nasa montero dice saludos de zárate héctor y lautaro conozco al doctor sauter y mi abuelo y mi padre amigos de ricardo pagés tengo unos cuantos cuentos de mi abuelo y pagés tenía algunas cosas escritas también pavés por ejemplo la contra por ejemplo la contra dice que tiene yo sé de qué ahí está en blanco y negro ahí está la conocí la conocí esa canción si no 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 estoy de acuerdo con esos versos fernán silo valdés el que hizo en blanco y negro sabía lo que escribía puedo dar una clase ahora pero vamos ya para otro día bueno porque es interesantísimo aquí gabriel martínez la gente perdón tanto la gente mezcla el pelo con pelaje con la seña con la particularidad y con la subparticularidad de los pelajes para hablar de pelaje hay que leer cromo hipología almazor marrero y galinde búsquenlo por internet el que quiera hablar de pelaje dice gabriel martínez que no hay para el chamamé como escuchar a mario bofil mario botini mario bofil ah ah no hay mucho para escuchar si no no es para discutirlo eso el gusto relativo igual no deja de haber cosas lindas los gustos son gustos de ser una vieja y se rascaba con un vidrio si no vamos a decir que dice bueno vamos a cantar una milonga porque me la ha pedido mi amigo Tiago que le gusta mucho una milonga que canta usted no yo no la quiero cantar no 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 que usted la tiene grabada a eso me refiero no va a cantar yo no canto ni cuando me baño no 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 y y bueno a mi amigo Tiago le gusta y acá justamente un hombre puso una parte de la letra así que la voy a cantar una de una obra nuevamente de Pedro Rizzo eh dedicada a su poncho loguro por favor entre las pilchas que quiero tengo a este poncho loguno modesto como ninguno pero cuidado con esmero como es un buen compañero contra el frío endemoniado va en mis espaldas doblado en días templados o secos haciendo jugar los flecos va acariciando el recao lo anduve conmigo en viaje infinidad de ocasiones y el de los teros gritones recibió cordial mensaje me ha visto cambiar pelaje cuando cuando tordillo quedé y vio achicada mi fema sin poderlo impedir la juventud sin sentir ganó el campo y se me fue yo había ganado con mi ruano y justamente ese día en la cancha lo vendía un moreno provinciano un poncho cualista liviano tenía entre algunos gruesos pero de entre todos esos en cuanto el ojo le eché con el lobo uno me alcé por ciento catorce pesos cuando recuerdo y lo miro cual si estuvieran acecho desde el fondo de mi pecho siento brotar un suspiro y si en un rimao me inspiro con un bordoñar ligero le imito un trino al filguero porque me alcanza con uno pa' que mi poncho lo uno sepa cuánto yo lo quiero Tomá que es mi longa campera ¿no? claro claro me siento casi casi realizado ¿sabes por qué? porque Parisotti mandó dos alumnos es un aborto natural eso dice me han pedido otro tema puede ser que lo hagamos como que no voy a afinar un poco porque está medio complicado ¿quién era? ¿quién era que decía que estaba con el padre y con la madre y decía mamá cuando nos vamos bueno cuando quiera esto usted sabe que acá nadie no va a decir nada no yo estoy acá desparramado como gorda en taxi así que estoy tranquilo ¿eh? cómo no voy a afinar un poco con afinador por lógica hoy el que no usa eso es un tonto la tecnología hay que aprovecharla yo recuerdo mientras vamos a finazo yo recuerdo una vez yo escucho grabaciones el único recurso que teníamos era escuchar o el teléfono que era un La 440 o el diapasón la horquilla que había que golpearla y escucharla en la guitarra en la cabeza ¿no? y no había nada y yo escucho grabaciones mías de antes que nacieran estas cosas y estoy afinado con la guitarra o sea que uno cuidaba mucho ese detalle porque una cosa es afinar la guitarra cuando está así un rato y otra cosa después de estar tres horas en una sala de grabación el oído se achancha el oído el oído claro y un chico y un chico un muchacho que trabajaba en un embarcado me trajo de Japón de regalo trajo dos y no miento trajo dos afinadores con todas las cuerdas de la guitarra que vos lo usaste en tu niñez con todas las cuerdas trajo dos uno para mí y otro para José Curvelo yo solucioné el problema de mi vila de la afinación de la guitarra en las salas de grabación a partir de ese momento bueno hoy no lo uso porque no agarro la guitarra ni el timbre por miedo de desafinar me han pedido un tema y lo voy a lo voy a voy a cumplir ese pedido así que Franquito Ramírez para vos y tu viejo va a esta preciosa huella de aquí del maestro Héctor del Valle que lleva por título por favor ni a Eusebia aclaro una cosa aclare tranquilo es una cosa muy simple parece que fuera una cosa de para que sea linda una cosa no es necesario que sea difícil aprovecho de decir dos cosas fue una huella que yo la traté de hacer una huella que no tenga ningún tono natural los tonos naturales por ejemplo es la menor mi menor sol si mi la dos o no eso sí hablando un poco de música eso se le llama acordes de tríada justamente tríada porque tiene tres sonidos tanto existen cuatro tipos de acordes de tríada mayor menor aumentado y sostenido y ya cuando tienen más bueno tétrada de cuatro y así se hace por terceras ¿no? bueno entonces lo hice con todos tonos compuestos todos todos los tonos tiene una séptima o una novena o una oncena siempre todos los tonos tienen acordes nuevos gracias por dejarme no por favor aclarar estas cosas tengo otra más tengo otra más perdón tengo que agradecerte que me has me has grabado un tema que a mí ya no me daba para pasar los acordes ni nada de la cautiva de los pehuenches después me gustaría que cantes aunque sea un pedacito bueno vamos a ver es muy difícil muy difícil yo la dejé algunos cantores la quisieron hacer la hicieron mal y yo le dije no 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 la grabé esa sí está mal y tanto me grabó la cautiva de los pehuenches un balde cortecullano sobre un tema histórico pero es otra cosa por favor Eusebia que es una abuela que quiero mucho si quieres comento un poco sobre qué está hecho esto claro había una milonga de Pedro Rizo que se llama Doña Eusebia Sandoval entonces su esposo Adrián Sabatén dicen que fue gaucho altivo que escapó siendo cautivo de los toldos de Pincén es que ella endulzó también la vida de aquel varón y aún recuerdo una ocasión que en un tostado pata blanca con ella y un hijo en Ancas alcanzó a juir de un balón basado en ese argumento hice esta huella ahí está por favor Eusebia por culpa por culpa de un dentere de los milicos se vengan los pampas lo que han perdido a la huella huella muy mal herido me lanciaron fiero recién los chinos y bien me componga con el rocillo a la lanza a la lanza y trabuco los desvarijo si don Sabatén me ayuda en fijo que les haga un dentere fiero a esos pillos si encuentro si encuentro a un bombero es pa'l cuchillo y a pincena blanco traigo lo mío por culpa de un dentere de los milicos se vengan los pampas lo que han perdido a la huella huella muy mal herido me lanciaron fiero recién los chinos muy bien tanto gracias ahí estuvo entonces muy bien gracias las ventajas las ventajas de haber estudiado bien la guitarra con su maestro Carlos Martínez el Tato un guitarrista de excepcionales condiciones y gran maestro a prueba me remito sacar un buen sonido un instrumento no es para cualquiera y pulsar bien un instrumento no es para cualquiera más la guitarra que tiene solamente seis notas hechas lo demás hay que fabricarlo todo no es como el piano que tiene todo hecho o el bandoneón que tiene todo hecho pero igual hay que saber por los dedos lógicamente eso no quita que sea un instrumento difícil claro aquellos de cuerda pulsada en este caso como instrumento pero la guitarra tiene seis cuerdas hechas lo demás hay que fabricarlo todo como el violín tiene cuatro cuerdas y hay que fabricar todo así es bueno aquí la novia de Fernando manda un saludo para nosotros dos pero la Zoe la Zoe pero la Zoe que grande mi tía Virginia y puede haber más gente que no sepa esto pregunta bueno que es lógicamente ella pregunta por el color de la borla dice si significa algo que sea de color rojo o dice que es la primera vez que ve así de diferentes colores yo entiendo un poco usted entiende más que yo así que no, no, no algunos dicen que le utilizaban la borla aquellos que eran domadores no, no, no eso es medio una leyenda es mucho más fácil un jinete es mucho más fácil que ande de boina que de sombrero porque lo primero que pierde el jinete es de sombrero después vienen los puntos pero lo primero que pierde el jinete que monta con boina siempre tiene la ventaja de calzarse bien la boina en este caso nosotros cuando vamos a actuar a algún lado o estamos grabando conviene más la boina porque nos quita no nos quita la sombra del rostro y esas cosas pero la boina viene viene de España es un adorno de los vascos los vascos usaban boina después acá se afinca se afinca y ya la empezaron a usar como divisa como divisa la borla es un adorno que lleva la boina no tiene por qué representar algo claro pero después la usaron también como divisa como si fueran las boinas blancas las boinas negras las boinas verdes bueno yo tengo una anécdota muy linda del manco mecina el gran jugador de pelota paleta gran pelotaris que era amigo mío yo paraba en la casa del vasco del manco mecina en Chascomús y lo usaba al vasco con todo con todo respeto la palabra usar Chascomús tiene una linda biblioteca y cuando yo iba a buscar un libro lo sacaba el manco mecina en vez mi nombre yo me lo llevaba a mi casa lo tenía un mes volvía bueno y en un momento en la feria de Chascomús Oscar Lanús le estaba haciendo un le estaba haciendo una nota al manco mecina y me pone a mi de interlocutor me dice haceme vos que lo conoces bien al manco entonces le preguntaba al manco donde era nacido que como le gustaba jugar a la paleta le dice me gustaba jugar solo a mi mano o si no con un compañero holadero que tenga para que juegue adelante el manco lo supe de la sociedad de pelotaris porque le dijo a los campeones del mundo le juego a pegar con el canto de la paleta pero poniendo la plata era tibero entonces y después que termino el comentario le digo al manco de boina blanca digo radical el nombre el hombre no me dice hasta las raíces era un problema de él no es cierto si tenía boina blanca que se joda que se joda y después salieron otras boinas pero hay una anécdota linda de Alfonsín para con él ¿no? un gesto yo lo le dediqué un le dediqué una milonga a Raúl a don Raúl digo se le voy a dedicar a ex presidente de la nación argentina Raúl Alfonsín porque le tengo que dar las gracias porque le dio una jubilación de privilegio al manco mecina no porque fue presidente de la nación esas son las cosas lindas voy a complacer otro pedido de aquí de de su hijo postizo de Gabriel Martínez que pide ser un cargo cuñadito que prepare si te va a costar unos cuantos chorizos y aparte que prepare el albergue porque no somos de ir y volver enseguida si nos quedamos nos vamos a quedar claro cuñado le encargo un lobuno que ante anoche se me fue y por más que lo cambié no le haya el rastro ninguno y en sí como cada uno a su gusto se desata a mí el renegar me achata porque hasta pobre y caído por el lobuno perdido desprecio un montón de plata yo digo que se me fue pero en el rastro observao noté que salió montao uno que dentro lo dio a pie por el suelo me orienté sin que una duda me pese y como pa' que la viese ayer juntito a una mata una moneda de plata que a un tirador pertenece ya iba el sol alto tranqueando cuando la falta albertí y al punto en sillé y salí en un tostado galopeando iba despacio rumbeando siguiéndole las pisadas y aunque estaban bien marcadas al entrar en los cerrillos una tropa de novillos dejó las huellas borradas el dato le facilito de que está recién tostado y si no se le han volteado lleva un penacho finito la marca un ocho clarito que la Diosbaldo Molina y otra seña que combina pa' que la tenga presente es una estrella en la frente como un huevo de gallina es del cuerpo del Picasso que le domó el tartamudo y tiene blanca hasta el niudo la mano del laudelazo y si de un solo arañazo me hicieron temblar la cresta si Dios la suerte me presta de que haga con él juntarme aunque tenga que empeñarme le juro que hago una fiesta este problema de los sol menor yo grababa cantaba las cosas del sol menor con el guitarrón porque me quedaba un poco más bajo y siempre tenía mejores recursos es interesante la carta y la respuesta yo la anunciaba y la cantaba junto y la primera parte que debe ser esta la decía en verso y después continuaba en los recitales míos con la segunda parte cantada pero la obra magistral de Pedro Rizzo fue algo algo sublime capaz que digo yo creo que fue disculpe que lo corte el paisano se encontró el poeta o el lugar en donde él se sentía identificado porque hasta hace entonces y bien es cierto que Gardel tiene algunas cosas criollas grabadas no se compara con los versos de Pedro Rizzo o con los versos de Charrúa que era antecesor ahí está la papa yo creo que el paisano se sintió identificado con ese léxico con ese vocabulario con las descripciones del día a día del paisano de campo si antes que Pedro Rizzo escribiera en verso campero Charrúa ha escrito versos campero Enrique Usal ha escrito versos muy lindos Pedrito Boloqui pero un montón de gente por favor Julián de Charra para qué hablar de los poetas de Entre Ríos pero Pedrito entró entró de una manera posiblemente entró en el momento propicio donde había más tradicionalismo que nunca porque estaban de moda las jineteadas las domas estaban de moda todo pienso que ahí fue pero con toda vanidad lo digo yo tengo 40 20 centímetros de pilas de cartas de gente que me escribía de afuera Chubú Santa Cruz Río Negro hasta cartas de Tierra de Fuego cuando hicimos un certamen con Julio Mario Lorusso a ver quién podía cantar de quién iba a cantar estas cosas si Pedro Rizzo Pedro Boloqui o Martín Castro y ganó con la puta bajo el brazo Pedrito Rizzo no porque sea mejor poeta porque Boloqui por favor y otro tipo de escritura China me andás provocando con un mamago al pulpero y haciendo arder mi yesquero que están mis ansias quemando por favor Boloqui para qué Martín Castro y esto lo digo porque yo lo vi en la Feria de Mataderos ahí donde tenemos puesto estamos al lado nuestro puesto y el de Héctor o el de Héctor y nuestro puesto e indistinto yo he visto gente llorar solamente con verlo a Héctor y eso bueno habla lógicamente de eso que usted dice porque si bien es cierto que la obra estaba tiene el valor la persona que la sacó a relucir también por lógica entonces no es que tan solo el paisano se sintió identificado con la poesía de Pedro Rizzo sino que también se sintió identificado con el sonar de su guitarra y con su interpretación es todo un conjunto yo creo que para hablar de Pedro Rizzo automáticamente hay que hablar de Héctor del Valle y de su guitarra y su canto no se puede dejar de lado o por lo menos así lo veo yo no es cierto porque a mí me dio una forma y un estilo una manera entonces tuve que crear tuve que vuelvo a decir lo que dije antes no tiene que ser difícil para que sea lindo yo me acuerdo que con dos notitas un tipo de milonga que esto esto que está haciendo Tato yo se la saqué a Rodolfo Figueredo que el viejo Figueredo se la había copiado al negro Ricardo aquel primer guitarrista de Gardel esto y yo me acuerdo de un recital que estaba haciendo en Bahía Blanca que lo hacía Karen Arran Karen Arran el teatro lleno precioso teatro de Bahía Blanca por favor yo me senté en el escenario y empecé a tocar este aire a ver con qué quería con qué iba a salir cantando porque nunca preparé un recital y arranqué con esto y me quedé un minuto haciendo y al minuto y pico empezaron a aplaudir y siguieron aplaudiendo entonces a ver después seguí cantando no sé qué pasó yo pienso que quise decir aquí estoy yo que soy distinto a todos sí pero con dos notas con dos notas y ahí está el valor posiblemente no no estoy hablando de mí estoy hablando de cómo es la música la vida pero ahí lo dijo la gente no lo dije yo vuelvo a decir tengo una pila así grande de cartas que dicen Pedro Rizos Pedro Rizos Pedro Rizos Pedro Rizos Pedro Rizos bueno ya que lo mencionó no estamos aburriendo no sé que diga la gente a ver si ellos creen que estamos aburriendo o no manda saludos Juan Ipedemonte Juan Ipedemonte un joven payador así que un abrazo acá Gabriel Martínez agradece un placer el pedido Carlos Martínez no 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 Gabriel Martínez se lo encargo el Gave que si cuento la historia es el agradecedor de mi querido mi querido Gabriel andaba también que me olvidé mencionarlo mil disculpas el Tano Francisco con su mujer Julia ellos están allá en Italia en Bérgamo en Bérgamo hoy estuvimos hablando por teléfono un ratito gracias por estar de otro lado siempre mandando mensaje día por medio yo tengo un portadocumento que me hizo Francisco Francisco un italiano que vino se quedó 25 años en la Argentina que botero hacía trabajos de barroquinería alta escuela que botero y decía hacía un cumpleaños y él contrataba López Terra Curbelo Payador Slemble bueno Gauna está Curbelo vivo que no miento lo que era el Tano contrataba Payador y Cantor Scriollo para su cumpleaños en vez de cantar la Tarantena él quería él quería Milón entonces por eso yo le dediqué un programa ahí y nos estamos invitados y yo le dije no somos de ir y quedarnos tres días en la casa somos capaces de quedarnos hasta 30 días en una casa aquí Sofi Sofi Buster ¿cómo? Sofi Buster con B corta manda saludos de Francia pero mirá que lindo Fede Ochoa un manda abrazo para los dos estuvo con nosotros en la feria él vino a traerle el saludo de Juan Palomino cuando estuvimos en la feria Nahuel Serjoy saludos para los dos bueno muchas gracias Betty Díaz desde Moquehuá la familia la familia Díaz de Moquehuá y Betty le mando un abrazo grande a todos a todos que no quiero tanto son de Moquehuá de Moquehuá muy bien Moquehuá Betty Betty su hermano y el viejo día mamá y el hermanito gran pelotaris de pelota paleta mamá acá está capataciando y dice hasta las 21 faltan para las 21 faltan 15 minutos más o menos hay para contar unas cuantas mentiras más pero antes vamos ya que lo mencionó al negro Ricardo vamos no podemos dejar pasar por alto a quien tanto le debemos Carlos Gardel voy a interpretar una canción criolla ya sé bueno de Gardel E.P. Caminito Solía Caminito Solía que grande yo lo estaba esperando bien hermoso muy bien tanto claro caminito criollo florido y soleado compañero bordado vos me viste pasar mientras los pastos amigos que saben mi anhelo como un dulce consuelo su verde salud me hacía me hacía llegar cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta con su carga de esperanzas las ruedas le hacían al viento gambetas y cuando ya atravesaba la hondura delgado de linda corriente una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar y cuando vi su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apelo mil prendas de amor para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar claro claro caminito criollo florido y soñado quiero yo que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar aplaudo por los que quieren aplaudir muchas gracias que grande bueno a ver que más andan por acá Alejandro Dure dice hola buenas noches saludos de los polvorines un abrazo grande Alejandro voy a mandar un saludo grande a José Mastro Lorenzo que posiblemente está del otro lado que muy gentilmente el día viernes en su programa radial me dio un espacio para poder difundir la noticia de que hoy estábamos aquí gran persona él y toda la barra que ya sabe quiénes son de allá del federal de la zona de los polvorines Oriallo Valle y bueno en fin alta escuela Víctor García dice un saludo para Héctor del Valle desde Santa Teresita siempre es un gusto escucharlo y no aburren dice gracias cada vez está mejor esta transmisión salud cantorazos Wilson Simeno de los pagos de Uruguay claro Roberto Velardo dice Héctor saludos a ambos bien bien permíteme Velardo Velardo es un nativo ahí de Barracas al Sur gran tradicionalista defensor del canto criollo y tiene la biblioteca de Víctor de Santos completa así que cuando hay que buscar un verso de un escritor difícil de conseguir hay que hablar con Velardo que grande él la tiene vale la pena la nota si lógico aquí Rubén Berrios reafirma que él es de Coronel Dorrego y Rubén Berrios Berrios la feria la realidad es que está abierta nosotros no estamos yendo por una cuestión de pura y netamente de cuidado ya que la feria es un lugar en el cual concurren muchas personas y bueno yo por lo menos Héctor ya tiene las dos dosis yo todavía no mi madre tampoco así que estamos esperando a tener como mínimo las dos dosis de las vacunas para poder volver de todas maneras en la feria hay muchos puestos menos a lo que había el año pasado no hay espectáculo en vivo momentáneamente y bueno está todo medio complicado se llena de gente igual los domingos entonces preferimos nosotros quedarnos en las casas tranquilos y bueno ya volveremos cuando todo se normalice un poco digo esto para todos los que estén interesados en saber respecto a la feria saludos de Malvinas Argentinas ex partido general Sarmiento Jorge Maldonado un abrazo Carranza dice comemos las empanadas el 12 de septiembre enfogoneando fogoneando es el nombre de mi rancho pregunta Carranza si comemos las empanadas el 12 de septiembre claro mi rancho de Punta Diño dice fogoneando que me lo hizo un artesano en letra cursiva y dice y cayó un italiano a traer el relojero a arreglarme un reloj de bolsillo y vino a casa y se paró frente al rancho y mira y dice claro como en letra cursiva decía foco león 2 lindo allí en Punta Indio también estuvo un tiempo viviendo en la casa de Chamfli Nieves Cabrera que bueno gran poeta uruguayo lamentablemente no hay tantas obras conocidas de él yo le tuve la grata oportunidad de grabarle una obra que está en internet si la buscan lleva por título Cirilo tiene obras maravillosas y bueno me acordé también porque Daniel me acuerdo que me contó que cuando llegó y lo vio le pegó un abrazo y se puso a llorar así que y bueno y hablar del viejo Chamfli hay cientos de anécdotas ¿no? ¿recuerda alguna? no no porque siempre me tengo que zafar no pero si no 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 bueno como usted quiera si no no me tengo que zafar no bueno nos quedamos mantenemos la línea momentáneamente bueno hasta vamos le voy a hacer una pregunta en su último video en su canal bueno anunció una una un descanso lógicamente no por nada en particular ¿no? la idea es retomar y seguir continuar con las obras ¿no? si porque me gusta es una inquietud muy linda gracias a vos ¿no? pero también hay que hacerlo hay que estar grabando videos todos los días subiendo lleva su tiempo y uno no solamente tiene que hacer eso aparte hay cerca de 150 videos para que la gente pueda ver yo tengo que grabar mis canzoncillos yo tengo que grabar mis medias este bueno y hay un tiempo también que está arriba de uno pero sí lo voy a seguir y más hay mucho para hacer mucho aparte que el día que termine con lo mío voy a seguir con eso de los tangos de ¿cuántas obras que hay? ¿cuántos artistas grandiosos de toda la latitud del país que no se conocen ¿no? bueno el caso del gaucho arruda es un nombre que no se conoce pero es culpa de acá no tiene la culpa nadie acá el misterio está en en el mundo en las novedades que están sucediendo con nuestros la tecnología la tecnología claro es cierto si bien hay muchas ventajas también hay muchas desventajas pero claro yo creo que uno de los por ejemplo uno de los principales que pero perjudicados que tampoco es un lo perjudica pero digo un payador no tiene manera de repetir una rima porque hoy en día cualquiera saca el celular y lo graba entonces no tiene manera de repetir una rima no, no hacer un guille como se dice ¿no? hay payadores que claro ¿por qué? ¿qué? no el payador no es un ser de otro mundo es un ser común como nosotros y en un momento dado se bloquea en un momento dado no está en estado y manotea una a una rima que la tiene segura pero es muy complejo el tema muy complejo el payador me va a entender a mí mejor que nadie sí, lógico aquí piden a Emilico Paiva vamos a ver si después la podemos hacer le podría pedir la adquisición de Moscuro desde hace mucho tiempo la adquisición de Moscuro no la tengo en el repertorio está en internet la pueden escuchar por Héctor manda saludos el guitarrista admirado Osvaldo Lagos pero Valdito Lagos lo conozco de la panza de la madre hijo de Gualdemar Lagos hijo de Gualdemar y sobrino de Luis Gerardo y de Walter que es flor de guitarrista Walter no y Luis Lago que era el mayor de todos Luis un día estábamos en Amanecer Argentino y me dice tengo que ir a la casa de Martín Castro me querés acompañar le digo sí lo quiero conocer y gracias a Luis Gerardo Lagos yo conocí a Martín Castro y me hice muy amigo aparte con Gualdemar hemos compartido cuando Gualdemar se fue de gira por Europa por Centroamérica no sé quedó en el rincón de los payadores quedó José Curbelo que también después se va Curbelo y quedábamos y quedábamos ahí nosotros a la deriva pero hacíamos lo que queríamos pero Osvaldo Lagos lo conozco de la panza de la madre cuando vivía por ahí por la calle Catamarca aquellos que que guitarrista ¿no? Osvaldo por favor tendría que estar en Buenos Aires muy buen gusto para arreglar para acomodar guitarras para doblar y aquellos que quieran disfrutar de bueno lógicamente Osvaldo ya todos los que están presentes lo van a conocer pero no sé si todos conocen a Walter Lagos que era el tío de Osvaldo que también un guitarrista de primeras de agua han estado con Grela si, si, si hay unas cosas impecables me dijo el chiquitito Mauro Mauro Cajian también aprovechamos le mandamos un abrazo grande con toda la bebida con la púa en el bolsillo la saca se la pone en la boca la tiene siempre siempre está dispuesta dice por favor que guitarrista bueno dice me dice Héctor le gusta Walter Walter Lagos era un genio era un genio hacía cosas maravillosas que estos después lo superaron el alumno que no supera el alumno es un mal alumno claro claro así que bueno gracias Osvaldo para estar de otro lado el abrazo grande a Osvaldo bueno ya que hablamos de estos guitarristas buenos guitarristas por lógica vamos a recordar a López Terra López Terra bueno no existe una palabra que describa el talento que tenía López Terra yo lo único que digo es que él era un artista andante todo su hasta su humor su en una oportunidad tenía que venir a cantar un cantante Raúl John Moreno Raúl John Moreno muy bien muy bien muy bien y el representante de Moreno le habla al Uruguay al representante que traía Moreno al Uruguay y le dice buscame un guitarrón porque se enfermó en el conjunto se enfermó el guitarrón no te hagas problema que tengo uno hacer escuchar mis discos hacer escuchar los discos de Moreno para que se tome de base las cosas y le dice no, no, no venía acá y cuando llega acá no, larguen larguen nomás y él con el guitarrón y al final se lo lleva y anduvo por todo el mundo y eso él no lo cuenta nunca López Terra nunca lo contaba anduvo por todo el mundo con Moreno y entonces en todos los países de habla hispana lo hacía lo decía Lópezito improvisá te imaginás yo no tuve el gusto de verlo pero ver a López Terra improvisando de payador con un traje de charro era para tirarse al suelo dice Osvaldo sí señor qué memoria la calle Catamarca ¿cómo? dice sí señor qué memoria la calle Catamarca claro claro gracias Osvaldo por estar aquí gracias bueno recordando López Terra y ya medio como quien dice de entrando a salir voy a interpretar este vals que su título original es Sospresa no Sorpresa Sospresa está en el título en el libro de Serafín J. García por el antiguo castellano por lógica en Campero en Campero Serafín Uruguayo el compositor de esta música Roberto Rodríguez Luna uruguayo también y López Terra que fue quien hizo esta adaptación también uruguayo un día yo estaba en Chivilcoy que tenía que ir a actuar a la casa en el pueblo de Chivilcoy en la ciudad Chivilcoy que no es Chivilcoy es Chivilcó el todo agua quiere decir por la por el río por la cuenca el salado y decía vos sabías que acá se vino a vivir Rodríguez Luna no me digas dame la decisión que lo voy a ir a visitar los entidades de menta que cantor por favor y unas guitarras muy bien acomodadas muy adelantado para la época conocí todos los guitarristas entonces los fui a visitar vos sos Rodríguez Luna si te vengo a saludar porque tenía ganas de conocerte porque me dijo marchesín y bla 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 entonces me dice ¿y quién sos? yo soy actor y vos me venís a saludar a mí la humildad de él que cantor esto es una belleza dale sorpresa colgao de un guayabo lo hallaron al mozo ceñido el pescuezo por un bañador rizándose al viento su negra melena y el cuerpo lujoso de libras de sol extrañas sorpresas que tiene el destino pensar que ayer mismo lo vi de cruzar sobre un curullero que en cada balance lindelo del cielo buscaba llegar pensar que era fuerte como un coronilla criado a intemperies temblado a facón jinete que empelo no más por florearse al más sabrojudo vagual se orquetó y cuando el disprecio filoso y perverso de una cabortera trozó su ilusión careció de riendas y de nazarenas para domar la pena que lo basurió pensar que era fuerte como un coronilla criado a intemperies temblado a facón jinete que empelo no más por florearse al más sabrojudo vagual se orquetó y cuando el disprecio filoso y perverso de una cabortera trozó su ilusión careció de riendas y de nazarenas para domar la pena que lo basurió que lo basurió sorpresa Carlos López Terra Roberto Rodríguez Luna la música es de Carlos Rodríguez Luna Roberto Rodríguez Luna y la música no la música es de Roberto Rodríguez Luna y la letra de Serafín J. García ahora sí ahora sí López Terra fue el intérprete que nosotros escuchamos esta obra ¿no? sí me decía un amigo mío a mí me gusta más la versión que hace Lautaro que la de López Terra aunque respetando al maestro lógico y le digo ¿por qué? por la limpieza en la guitarra claro López Terra si bien tenía una pulsación firme fuerte no era claro porque no tenía estudios técnicos y hay que comprenderlo esto porque te estoy elogiando a vos y me decía el amigo mío la limpieza que tiene Tato en la guitarra y le digo porque Tato estudió música clásica nada más que eso bueno muchas gracias muchas gracias bueno ya estamos con el pie en el estribo ya son las 21 horas se han pasado volando agradecido antes que nada a toda la gente ahí Julia Paredes pone bravo muchas gracias a ustedes que están despiertos a esta hora allá en Italia que cosa hermosa cualquier hora de la madrugada cualquier hora de la madrugada están ahí prendidos siempre firmes muy agradecidos en fin a todos los que están del otro lado me dijo Francisco si viene el Tato un día lo voy a llevar a pasear y le voy a hacer conocer todos los grandes castillos que hay en lo que es Italia por favor la hay recorrido un poco espectacular Héctor muy agradecido por su predisposición no no por su bueno por su humildad por su calidad de ser humano pido pido disculpas porque uno por ahí habla de uno y si bien si bien jugar al yo-yo nos gusta a todos pero también hay que ser un poco respetuoso y bueno no hay más remedio a veces y siempre me gustó contar las perdidas nunca las ganadas entonces contando las perdidas la gente se vivía dice uno bueno me confundió con un cantor entonces me dice yo soy un gran admirador suyo pero perviente admirador suyo digo bueno yo siento una cosa adentro cuando lo siento cantar y bueno pero no es para tanto Gaucho dice bueno pero no importa te agradezco mucho me dice que le vaya bien don Alberto Merlo eso es lindo eso es bueno claro hay que contar las perdidas aquí Enzo Funes pone un floreo dice con un oscuro bragao y un gateado testerilla un ruano tabas rosilla sangre todo un colorado un saino un vallo encerado demontado un pangaré la madrina yaguané y usted milongas cantando pueden venir degollando yo contento moriré que lo chido muy bien un floreo ahí Enzo muchas gracias por ese floreo hermano que lindo nos estamos viendo el martes donde hay llego a potros nacen claro así que bueno Héctor suerte gracias el abrazo el saludo el agradecimiento por este rato y bueno quedará grabado para la eternidad los aplaudimos un abrazo grande para todos y a la más no lo dedicaste nada pero bueno como la más es la que atiende todo aunque sea un pie de un estilo a ver que le puede ser para la más a mamá le gusta esto mira que la más la hincha número tuyo dice que es la número uno vamos a hacer un último tango con esto decimos muchas gracias dedicado a mi madre que capaz que hasta me está escuchando por la escalera más que por la transmisión así que bueno de Héctor Negro no conocí a Héctor Negro echada ahí muy bien yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos cuerpeando la mala y al fin le gané me pesó en el lomo conservar el rumbo me costó mil golpes pero no aflojé peleé por la luz que quisieron robarme y si perdí cosas al verlo mejor hoy siento el orgullo de no doblegarme de saber que nadie me vende un buzón por eso mi tango nació retobado porque me he cansado de ver y aguantar cuando creo en alguien me pongo a su lado y si estoy jugado no me vuelvo atrás y si es que mi vida la vivo a los altos tengo tanto asfalto que caigo para soy sangre rebelde muchacho de abajo yo creo en mis brazos en lo que ellos dan y del lago izquierdo me caigo a pedazos cuando unos hojasos me miran de más mi barrio y mi gente escuchan mi credo si a los barquinazos aprendí a cantar como un canto arisco donde el sol que muerdo se posó en mis brazos para protestar por eso mi tango nació retobado porque me he cansado de ver y aguantar cuando creo en alguien me pongo a su lado y si estoy jugado no me vuelvo atrás y si es que mi vida la vivo a los altos tengo tanto asfalto que caigo para muchos muchísimas gracias a todos y a todas por estar del otro lado que son los que hacen posible estas cosas improvisadas estas transmisiones y será hasta la próxima Héctor muchísimas gracias será hasta la próxima un abrazo para todos y buenas noches cuídense mucho chao chao